Una voz bella Me dio este acento y así te siento tierra querida Pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida Yo soy arisco como tus breñas y así te canto tierra querida Yo soy arisco como tus breñas y así te canto tierra querida Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida 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 Gracias por ver el video.